Finalmente la corte falló a favor de la ciudad sobre la presencialidad de las clases. El impacto político se venía haciendo sentir desde temprano cuando el ministro de salud de Axel Kicillof, Daniel Golian, advertía sobre las consecuencias de un fallo a favor de la reta. Sería una aberración que se decidieran sobre cuestiones de salud, separando las jurisdicciones como que son cosas autónomas. Es indispensable que cuando se tomen estas decisiones se tenga en consideración eso. El virus no respeta las jurisdicciones políticas. Horas después salió el fallo de la corte. Clases presenciales, decisión de la corte, un anticipo adreando. ¿Y qué es lo que dice el fallo? Avala las clases presenciales de Rodríguez Larreta. Mínima restricción al derecho a la educación. Le dan mucha importancia al derecho a la educación. La ciudad eligió la cautela y se llamó a silencio con el fallo a favor. Pero desde el gobierno salieron misiles casi inmediatos contra la corte. La primera en hablar, incluso antes que el presidente, fue Cristina Kirchner. Que en redes tildó al fallo sin vueltas como un golpe a las instituciones democráticas. Más tarde, en un acto en Ezeiza, Trota y Kicillof criticaron a la oposición y la acusaron de desinvertir en educación. Alberto, en línea con Cristina, le tiró dardos a la corte. No saben lo que me apena ver la decrepitud del derecho convertido en sentencia. Nada de lo que hacemos, lo hacemos para complicarle la vida a nadie. Lo hacemos para preservar la salud y la vida de nuestra gente. Y contra eso, dicten las sentencias que quieran. Un resumen ahí, picadito con las vueltas de la política. Por lo menos todo desde el gobierno nacional. Ciudad, silencio total. Por ahora silencio y se van a mantener de esa manera. Pero vamos a tratar de entender qué pasa, cómo nos afecta desde el punto de vista político. Y también, Rodri, desde el punto de vista judicial, ¿no es habitual un fallo de estas características? No, Diego, para nada. Y en verdad hubo tres votos, porque hubo dos de los votos. El de Mackey y Rosati en un solo voto. Después se sumó el de Rosencrantz y el de Lorenzetti. Todos en la misma sintonía, hablando que el decreto del presidente Alberto Fernández lo que hizo fue violar la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Habla de atribuciones que eran ajenas al gobierno nacional. Que el Estado Nacional lo único que tenía que hacer era regular el derecho a la educación, pero no tomar determinaciones respecto de la propia educación en la Ciudad de Buenos Aires. Y obviamente habla de la cuestión federal y de la autonomía que tenía la Ciudad de Buenos Aires. Un aval a Rodríguez Larreta. Un dato particular y hacia el final no habla en concreto de la continuidad de las clases presenciales de manera explícita, de manera expresa. Pero sí directamente le da un aval a Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño. Bueno, y con este aval a la ciudad, ¿qué pasa con la mirada hacia el decreto? Y políticamente, Edgardo Alfano, ¿cómo lo pone el gobierno nacional? A ver, lo pone en una situación incómoda, sobre todo por algunas cuestiones que mencionó el fallo de la Corte y que después puede ser aplicada otra cuestión a futuro superior a la educación, porque se habla de falta de justificación suficiente en la decisión del gobierno y la invasión de atribuciones ajenas. En este caso por educación, pero después puede ser por otra cosa. Bueno, el gobierno reaccionó esta noche, más allá de la furia de Cristina Kirchner, el enojo del presidente, como un comunicado de unos 20 puntos firmado por el secretario de Prensa y Difusión, Juan Pablo Biondi, donde precisamente dice que hay una unidad inescindible entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, y por lo tanto justificó, criticó el fallo de la Corte Suprema de Justicia, defendió el DNU y habló de lo que se viene, y lo que se viene es el Congreso de la Nación, porque ratificó la decisión del gobierno de impulsar y de sacar cuanto antes una ley que blinde los futuros decretos de necesidad y urgencia del gobierno. ¿Superpoderes? Claro, porque esos superpoderes le van a dar atribuciones especiales al presidente, entonces, a ver, lo que piensan es que los DNU, los próximos, también pueden ir a la justicia, pero ojo, que vos podés sacar una ley y esa ley también puede ser declarada... Claro, eso te iba a decir, también es judicializable una ley, puede ser inconstitucional. A ver, una de las cosas que pone furiosa a Cristina Kirchner es cuando alguien va a la justicia porque considera que una medida del gobierno no corresponde, eso le pasó durante su administración. Bueno, Marcos Clery, que es el presidente de la Bicameral, dijo que la Corte no se ajusta a derecho, defendió esta ley que quiere sacar el gobierno, y Pablo Tonelli, que es de Juntos por el Cambio, que es lo que dijo que el dictamen no tendrá efecto porque la Corte ya se pronunció al respecto. Habrá que ver, bueno, Carlos Pañi va a hablar después de todo esto, ¿no? Habrá que ver cómo sigue la ofensiva del gobierno contra la Corte, porque esto, no por esperado, no genera la furia que generó en Cristina y en Fernández. Absolutamente, Edgardo, y en un segundo prepárate para responder las preguntas de la gente. Numeral, tu pregunta. Hay muchas dudas, no sobre la cuestión política, que ahora vamos a terminar de aclarar y de explicar, sino sobre cómo afecta en el día a día, cómo te afecta en tu cotidianeidad, con tus hijos, este fallo de la Corte. Pero antes, la opinión en análisis de Carlos Pañi, ¿la Corte le marcó la cancha al gobierno? Bueno, efectivamente, y el gobierno, centralmente Cristina Kirchner, refuerza una línea de operación política y de expresión discursiva de impugnación general a la justicia. Yo creo que no podemos perder de vista dos o tres cuestiones de contexto. Primero hay un conflicto con la Corte y hay un conflicto con la justicia federal por las causas diversas, de diversa índole, con distintos tipos de delitos, más o menos justificadas, que se siguen contra Cristina. Si uno mira la cuenta de Twitter de Cristina, va a ver que toda su intervención en la escena pública, en los últimos días y en las últimas horas, está ligada a temas judiciales. Es evidente que quiere cerrar determinada imagen de la justicia y que está buscando en las elecciones un mandato para ir después contra la Corte. Entonces, obviamente es más que anecdótico el tema de la educación, pero me parece que el énfasis que pone en pelearse con la Corte, primero está destinado a reforzar esta línea política. Es un gobierno que pelea contra la Corte por otros motivos. Segundo, sale de un eje muy inconveniente, gracias a la Corte. Hoy el gobierno estuvo hablando del fallo de la Corte durante todo el día para no tener que hablar del enorme problema interno que tiene por no poder echar a un subsecretario el presidente de la Nación. Mucho más que la Corte Alberto Fernández, Cristina le marcó la cancha de manera irrespetuosa al presidente que quiso sacar al subsecretario de Energía y no pudo hacerlo. Tercera dimensión. Hay un tema ideológico, hay un tema de cultura política, de estilo político, muy propio de Cristina Kirchner, de que en realidad la única o el único que tiene legitimidad en una democracia, el único que tiene derecho a ser obedecido y la obligación de ser obedecido es el poder ejecutivo porque es el que fue votado por la gente. Fíjense que la Constitución, el Estado de Derecho tal cual lo concibe Occidente desde hace más de 300 años, piensa la fragmentación del poder. En poder judicial, en poder legislativo, en poder ejecutivo y en territorialidad. Por eso la Corte lo que está diciendo, usted no tiene derecho a ir contra una unidad, contra una jurisdicción que es la Ciudad de Buenos Aires, que es autónoma, es otra forma de fragmentación del poder. Estas limitaciones y entender a la Corte como contrapoder, a Cristina le cuesta entenderlas, pero le cuesta entenderlas hace mucho tiempo. Y si no, miren ahora este Twitter de un profesor de Derecho. Si Cristina Fernández de Kirchner no entiende por qué la Corte es un contrapoder, deberíamos averiguar quién le aprobó Derecho Constitucional cuando estudiaba Derecho. Firmado Alberto Fernández, claro, el otro Alberto Fernández, el del año 2013. Enseguida seguimos.